Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidimedia.mx Acompáñame en las breves informativas. ¿Qué tal? Bienvenidos a las breves informativas a través de AIDIMedia. Gracias por estar acompañándonos y por enterarte a través de nuestra plataforma de los acontecimientos más relevantes a nivel local, nacional e internacional. Mi nombre es Alonso Herrera Trejo y comenzamos dando seguimiento a esta noticia sobre un avión de Aeroméxico que se accidentó en el aeropuerto de Durango. Alrededor de las 15.45 horas del pasado martes se registró un accidente aéreo correspondiente al vuelo AM 2431 mientras intentaba despegar del aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango con dirección a la Ciudad de México. De acuerdo a reportes de la empresa Aeroméxico, alrededor de 103 personas viajaban a bordo de la aeronave de la marca brasileña Embraer 190, entre ellos cuatro integrantes de la tripulación. Elementos de emergencia acudieron al kilómetro 17 de la autopista Durango-Torreón para atender a los pasajeros heridos de la aeronave. La empresa pidió a la población mantenerse pendiente de más información y señaló que daría en breve la lista de los pasajeros a bordo. De acuerdo a redes sociales, un fuerte chubasco con fuertes vientos azotaba al aeropuerto de la capital duranguense en el momento en que se realizó el despegue de la aeronave accidentada. El gobernador de Durango, José Aispuro, informó que oficialmente, y bueno, gracias a Dios, no hay fallecidos en este accidente que se presenta del avión de la empresa Aeroméxico. En entrevista con medios de comunicación, Aispuro dio a conocer que se trató de un despegue abortado debido a las condiciones meteorológicas, por lo cual la aeronave se impactó al salir de la pista del puerto aéreo. El vocero de Protección Civil del Estado, Alejandro Cardoza, dio a conocer que aproximadamente 85 pasajeros resultaron heridos, de los cuales 98 fueron llevados a diferentes nosocomios. La Secretaría de Salud de Durango afirmó que 18 heridos fueron trasladados al Hospital General 450 y al Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, por su lado, dio a conocer que atendió a 12 personas en el Hospital General Zona 1 de esa capital estatal. Por su parte, el Issste brindó atención a 7 heridos, 3 de los cuales ya fueron dados de alta y 4 siguen bajo observación médica. Israel Solano Mejía, director de la Unidad Estatal de Protección Civil de Durango, informó que casi todos los pasajeros salieron por su propio pie y que cerca de 37 personas sufrieron lesiones, sobre todo quemaduras. Un pasajero relató que el avión intentó despegar, pero una fuerte corriente de aire le impidió esta situación, causando que a la vez se le acabara la pista para el despegue. Asimismo, el presidente Enrique Peña Nieto también emitió un mensaje a través de sus redes sociales en donde señalaba haber instruido en tiempo y forma a la Secretaría de Defensa Nacional para la atención de los heridos. Afortunadamente, en este accidente, estamos hablando de que hubo saldo blanco. Sí, no salieron bien librados algunos pasajeros con heridas menores. Ya se encuentran recuperándose en diversos hospitales, pero bueno, pues gracias a Dios y por fortuna les dio oportunidad de abandonar la nave antes de que estallara en llamas. También, bueno, uno de los testigos relató que aproximadamente después de que habían bajado a todos los pasajeros del avión, corrieron cuatro minutos y en el minuto número cuatro fue cuando este avión inmediatamente se comenzó a incendiar. Así las cosas allá en Durango son las breves informativas. Soy Alonso Herrera Trejo y más adelante nos volvemos a encontrar. Preparatoria ITAT, incorporada a la UAM. 44 años de experiencia y calidad educativa nos respalda. Menciona este anuncio y obtén un 15% de descuento en tu inscripción. 2.13.12.80. Colegiaturas congeladas todo el año. Inscripción anual. Preinscripción gratis. Preparatoria ITAT, tu prepa. Juntos para mantenernos informados. Lunes, miércoles y viernes. www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves informativas.